Los ataques permanentes en contra de Antioquia dirigidos por el presidente Pedro Sexta Servan cada día más. Urgente mensaje Federico Gutiérrez a través de su cuenta de x arroba feco gutiérrez. El mal ejemplo lo siguen algunos de sus más cercanos funcionarios. Mi recomendación a los antioqueños es que nos mantengamos unidos. Hoy más que nunca, pues los gobiernos pasan y el país continúa. El gobernador Andrés Julián Rendón y yo estamos unidos en este propósito. No caigamos en provocaciones. Tengamos muy claro que saldremos adelante juntos. Vivimos momentos difíciles que, como en otras épocas, nos han forjado el carácter donde siempre salimos fortalecidos. A los colombianos también les digo que no nos dejemos dividir. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones.